Buenas noches, somos poca gente, pero somos buena gente. Este recital que os voy a hacer se llama Polipoesía en la Intimidad y pretende mostrar un poco mi trabajo en los últimos 25 años. Empezaré con un poema fonético que se llama Teanía Anibogis. Teanía Anibogis Teanía Anibogis O la luna lea mi arricorda Moria se a mí ¡Tú la va! Teanía Anibogis Teanía Anibogis Teanía Anibogis Teanía Anibogis Y en la tía de la suerte ¡Piridén! ¡Tinasea! Anibogis O la estructura mea ¡Sí, la ciencia tea! ¡La cava! ¡Petraquea! ¡Tiní! 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 ¡Tiní delante del Museo Picasso! ¡Picasso! ¡Picasso erótico! ¡Picasso y los toros! ¡Picasso y los cráneos! ¡Picasso y las flores! ¡Picasso y la historia! ¡Picasso y las ventanas! ¡Picasso y las guitarras! ¡Picasso y los niños! ¡Citroen, Picasso! ¡Picasso y los consumistas! ¡Saba, Sába, Sába, Sába! ¡Sába, Sába, Sába! ¡Eh, McDonald's, Kentucky, Fried Chicken! ¡I bebe! ¡Sába, Sába, Sába, Sába! ¡Fílips, Sába, Sába! ¡Fílips, Sába, Sába! ¡Alza, Alza, Alza, Apple, Toshiba! ¡Sáño, Sáño, Sáño, Sáño! ¡Cássio, Cássio, Cássio! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cássio, Cássio, Cássio, Mitsubishi! ¡Roland, Cot, Yamaha! ¡I bebe! ¡Ausra, Tappen, Fosea, Fosvacen! ¡Fílips, Fílips, Gagina Blanca! ¡Cássio, Nesle, Repsol, Nailon, Nailon, Tergal! ¡Cássio, Sida, Cássio! ¡I bebe, bebe, telefunken! ¡Psoe, psoe! ¡U, C, D, C, D, S, C, D, S, Eta, 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 Eta! ¡Krisna, Krishna, Krishna! ¡Telefunken, IBM, Repsol, Biafra, Biafra, Eta, 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 Eta! ¡Telefunken, IBM, Casio, Nailon, Tergal, Chivas, 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 Presley, Presley, Isabel! ¡I bebe, bebe, Sida, Cáncer, Casio, Eta, 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 Eta! ¡Macarrí, Gorros, Larios, Chivas, 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 Eta, 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 Eta Un poema de Nicolás Guillén, Barlovento. Cuelga colgada, cuelga en el viento, la gorra luna de Barlovento. Mar, higuerote, la selva untada del chapapote. Río, río chico, sobre una palma verde abanico, duerme un samuro de negro pico. Blanca y cansada, la gorda luna, cuelga colgada. El mismo canto y el mismo cuento, bajo la luna de Barlovento. Negro con hambre, piernas de soga, brazos de alambre. Negro en camisa, tuberculosis, color ceniza. Negro en su casa, cama en el suelo, fogón sin brasa. Que cosa, cosa, más triste, triste, más lastimosa. Blanca y cansada, la gorda luna, cuelga colgada. Suena, guitarra de Barlovento. Que lo que digas, lo llevo al viento. Dorón, dorando, mi negro canta y está llorando. Dorón, dorando, ni yo me alquilo, ni yo me vendo. Dorón, dorindo, si me levanto, ya no me rindo. Dorón, dorondo, de un negro viento, yo no respondo. Blanca y cansada, la gorda luna, cuelga colgada. Un día en el capitalismo, se disuelve la Unión Europea. Alemania se parte en cuatro. Inglaterra y Francia entran en guerra. En el este estalla una revolución. Creces, creces. Creces, crisis mundial en el capitalismo. Se hundió el sistema económico. Crack de la bolsa en Japón. 90 millones de nipones al paro. Adiós, Mr. Saño, adiós, Mr. Casio. Creces, creces. Crisis en los bolsillos, crisis en los corazones, crisis en las calles, crisis en las ciudades, crisis mundial, crisis real, ahora. Crisis mundial en el capitalismo. Estados Unidos entra en guerra civil. Se acabó la industria del telefil. En Colombia nace el imperio de la roga. Un terremoto destruye el hemisferio sur. Crisis, crisis, crisis mundial en el capitalismo. Los árabes acaban con Israel. Masas africanas invaden Europa. En China ya no cabe nadie. Estallan varias centrales nucleares. Crisis, 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 crisis en las iglesias, crisis en las democracias, crisis en los sistemas, crisis en los países, crisis mundial, ahora. Crisis mundial en el capitalismo. Nadie tiene trabajo, no hay gasolina. No funciona el televisor, tampoco hay comida. No funciona el televisor, no hay gasolina. La gente sale a la calle y empieza a correr. Hay una nube negra en el horizonte. Lluvia ácida empieza a caer. Crisis, crisis, crisis mundial. Crisis real, ahora. Crisis, crisis, crisis. Crisis, crisis, crisis. Crisis, 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 crisis. Crisis, 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 crisis. Crisis, 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 crisis. Gracias por ver el video